¡Voy a verte conmigo, Alba! ¡Dale, desesperamos! Yo quiero que tú me quites, esta fama que es poqueta Tú eres lo que a mí me falta, yo sin ti no eres, no te vas Yo quiero que tú me quites, esta fama que es poqueta Tú eres lo que a mí me falta, tú eres lo que a mí me falta ¡Dale mi cariño, pasa el amor de mi buena! ¡Voy a verte con mi cabrón y a mi barriera que la sepa! En los parantanes, siempre nos esperamos ¡Vivo a andar cantando papacitos! ¡Que desesperamos! ¡Vivo a andar cantando papacitos! ¡Que desesperamos! ¡Vivo a andar cantando papacitos! ¡Aquí no hay con plata y oro! Sabrás siempre que te quiero, pero no cuándo te adoro Vivo a andar cantando papacitos! ¡Que desesperamos! ¡Viva a andar cantando papacitos! ¡Que desesperamos! Es que me va muy contiendo este nuevo lector Se va a contar en tu papi un día contientas a un menedor Nos dicen los mil amores porque si les da la gana Ustedes no tan papacitos que solo nos limó Besarme, besarme mucho ¡Gracias!